¡Qué sueño Ramón! Hoy con vosotros vamos a compartir cómo hacemos el panettone. En los próximos tres días vamos a hacer todo el paso a paso para que veáis exactamente cómo funciona con esta elaboración y para que cuando le deis un mordisco a un producto tan bueno como este lo miréis con otros ojos. Vamos a empezar. Este es el ingrediente más importante para hacer panettone. A esto le llamamos la masa madre. Aquí tenemos un cultivo de bacterias que va a ser el que va a hacer posible que los panettones que vamos a hacer fermenten y queden tan esponjosos como quedan normalmente. La receta puede ser la que sea de panettone. Podemos encontrar 50.000 tipos de recetas diferentes de este producto. Pero lo más importante es la gestión de la masa madre. Aquí nos encontramos con una masa madre que puede tener uno o que puede tener 50 años. Hay sitios en Italia que lo que hacen es, desde hace muchos años, ir renovando la misma masa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada día lo que vamos a hacer va a ser por la mañana cortar un trozo de la masa madre, pesarla y añadir harina y agua para seguir alimentándola y que esta masa madre siga siempre viva para que nos permita fermentar. Hoy vamos a hacer panettones, pero podríamos hacer pan, podríamos hacer croissants, podríamos hacer brioche. Entonces, cualquier tipo de masa que sea fermentada, la podríamos hacer con la masa madre. Si olemos la masa madre, lo peculiar es que tiene un punto ácido, pero tiene que ser un punto ácido que sea un poco dulce. A veces pasa que si la masa ha fermentado demasiado o le ha faltado harina para aguantarse, que está un poco avinagrada. O sea, aquí estamos mal, ¿no? Esa masa no está bien. Entonces, esta masa, pues tenemos un punto ácido de fermentación y ahora, cuando le vamos a añadir harina, ya la vamos a renovar y aún será un poco más dulcita. Ya tenemos una masa que tiene consistencia y ahora lo que vamos a hacer ya va a ser hacer una bola y a fermentar. ¡Gracias! Esta mañana ya hemos hecho a las 6 de la mañana la primera renovación de la masa madre. Y ahora lo que vamos a hacer son las 11 y lo vamos a volver a renovar. Como veis, estoy yendo de un sitio al otro porque en un lado tenemos la producción y en otro lado el estudio. O sea que ahora nos vamos otra vez a la producción a hacer esta renovación. Y después, aproximadamente sobre las 3 de la tarde, vamos a ir ya a hacer el primer empate. ¡Vamos! Ya son las 11, como os he dicho, y la masa madre ya ha multiplicado aproximadamente por 3, 2,5 por 3, como podéis ver aquí. Esta mañana la teníamos súper bajita y ahora ya está mucho más alta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pesar 2 kilos de masa madre, 2 kilos de harina y el agua que le pertoque para hacer otra masa que la vamos a utilizar para hacer el primer empate del panetone. ¡Vamos! 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 Si os fijáis, esta masa ya está cada vez más fina, ya casi la tenemos a punto. Un poco la diferencia de la pastelería, bueno, la panadería y la bollería también es muy empírica, pero hay como un sexto sentido que es el feeling y el observar muy bien las masas para realmente afinarlas. Y si os fijáis, he ido añadiendo agua poquito a poquito para conseguir la textura perfecta, ¿no? Porque ¿qué nos pasa? Cambiamos la harina o la harina ha cambiado, ¿no? El trigo es un poco diferente. Puede ser que cambie la absorción, bueno, de hecho, puede ser que no cambie la absorción del agua, ¿no? Entonces, en el mundo de las masas o del panetone en concreto, que es lo que estamos haciendo, pues hay que tener este sexto sentido para realmente afinar todas las masas en todo el proceso. Sobre todo esto es súper importante, ¿no? Desde la buena textura de la masa madre, cuando la estamos preparando, hasta el amasado final, que realmente tiene la textura correcta para que el panetone salga perfecto. Ya lo tenemos, es una masa que está aglutinada, o sea, está correcta, no está perfectamente lisa, pero ya está bien amasada para lo que necesitamos, que es la masa madre. Ahora la vamos a dejar reposar, como ya os he dicho, tres horas, tres horas y media, hasta que casi triplique el volumen aproximadamente, y entonces ya haremos el primer empaste oficial del panetone. Bueno, 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 ya llegamos a uno de los puntos más delicados que vamos a hacer ahora. Esta mañana hemos empezado a las seis de la mañana, un sueño, pero bueno, hemos arrancado ahí con la masa madre. A las once hemos ido otra vez a hacer la renovación de la masa madre. Ahora podríamos hacer otra vez la renovación de la masa madre, hay profesionales que lo hacen así, o podemos pastar directamente el primer empaste del panetone. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Venir, que os enseño los ingredientes. Aquí tenemos el ingrediente más importante, que es la masa madre, si os acordáis, esta mañana a las once la hemos dejado, y estaba más o menos en una tercera parte de volumen, y ha multiplicado ya casi por tres. Después, ¿qué tenemos? Tenemos harina, que vamos a utilizar para empaste. Dos de los ingredientes que nos diferencian en nuestro panetone, que es que en vez de utilizar azúcar blanco, lo que vamos a hacer va a ser utilizar panela y azúcar de coco. Después tenemos la mantequilla, tenemos yemas de huevo y tenemos agua. Lo primero que tenemos que hacer es pesar la masa madre que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir el trozo y prepararlo ya para el empaste. Después, para fundir estos azúcares que estamos utilizando, que son la panela y el azúcar de coco, vamos a mezclar una parte del agua y las yemas con estos azúcares, lo vamos a mezclar bien para que se disuelvan. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer ya va a ser empezar con el empaste. ¡Gracias! 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 Porque aquí al final lo que hacemos primero es hidratar el gluten y crear como una red glutínica, que es lo que le decimos, y con esta red glutínica es lo que aguanta toda la estructura del panetone, porque hacer panetones sin gluten es súper complejo, ¿no? Porque tenemos un producto que va súper cargado de azúcares, de mantequilla, ¿no? Estos azúcares durante la fermentación se van consumiendo, no están al final del producto, pero realmente la masa tiene una carga muy importante. Y aquí el gluten y la proteína del huevo hacen una función muy importante, que es aguantar la estructura para que después de este panetone esté bien esponjoso. ¡Gracias! 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 Aquí la masa ya empieza a tener cuerpo, fijaros lo elástica que es esta masa, y es porque la malla glutínica ya se está empezando a formar, ya podemos hacer prácticamente casi una textura bien fina con la masa. Aquí tenemos ya que acabar de añadir todo el tema de los azúcares, la yema que falta, la mantequilla ya y acabar el amasado. ¡Gracias! 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 Vale, si os fijáis ya tenemos esta textura que es súper elástica, ya tenemos el gluten completamente desarrollado, ya ha absorbido todos los ingredientes, la mantequilla, la yema de huevo, los azúcares, tenemos una textura bastante fina, y ahora lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en dos boles, vamos a hacer una bola y lo vamos a dejar fermentar entre 12 y 17 horas, hasta mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, que volveremos otra vez a hacer un amasado muy parecido como este, pero al final lo que vamos a hacer va a ser introducirle los toppings o el relleno que le vamos a colocar a cada uno, los que son de chocolate, chocolate en trocitos, y los que son de fruta, le vamos a añadir naranja a trozos que hemos confitado nosotros mismos y las pasas. ¡Gracias! 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 Y ya han pasado 17 horas desde que ayer pusimos esta masa pequeñita que estaba por aquí a fermentar, y ahora como veis ya casi ha cuatriplicado, normalmente lo tendríamos que hacer en la parte que triplica la masa, ya hacer esta renovación de la masa, vamos a hacer el último empaste, pero hoy nos hemos esperado un poquito más, no pasa nada. Y os voy a explicar un poco todos los ingredientes que vamos a utilizar. A estas dos masas que preparamos ayer le vamos a añadir agua, le vamos a añadir yema de huevo, sal, vainilla, la vainilla nos va a dar un sabor característico a la masa, aparte del sabor de la fermentación, tendremos este toque de avainillado, que es fantástico para el panetone. El valor diferencial nuestro que estamos trabajando con azúcares integrales, azúcar de coco, azúcar de caña integral, panela. Después tenemos el ingrediente típico, mantequilla, nosotros trabajamos con una mantequilla que viene de Normandía, en Francia, y lo que hacemos es mezclarla con aceite de oliva virgen extra, y esto nos da un punto de ternura más interesante al panetone y de esta manera nos ayuda a que cuando vayan pasando los días este panetone esté más esponjoso. Y finalmente tenemos los rellenos, las pasas y la naranja que hemos confitado nosotros mismos y el chocolate. Vamos a hacer ahora un panetone de frutas y un panetone de chocolate. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a añadirle los azúcares, el agua que le hace falta y la yema de huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos la masa preparada y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarla aproximadamente a una hora en la cámara que arranque un poco la fermentación y a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser bolearla y ponerla en las cápsulas, donde la haremos fermentar aproximadamente entre 6 y 8 horas más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como podéis ver los panetones ahora han fermentado, están correctos y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el baño por encima o la gama y después lo vamos a recubrir con granillo de almendra. Entre almendra normalmente se pone granillo de azúcar, nosotros utilizamos granillo de almendra y esto lo vamos a poner en el horno aproximadamente unos 50 minutos a 150 grados y después les daremos la vuelta. Veremos a ver el resultado final cuál es. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para evitar esto lo que hacemos es pincharles, darles la vuelta y dejarlos hasta que sean completamente fríos y a partir de aquí ya pasaremos al envasado. Ya estamos en el proceso final de cocción del panetone. Vamos a ver cómo han quedado. ¡Vamos! Ya tenemos los panetones completamente enfriados y ahora lo que vamos a hacer es proceder a la tapa de envasado. Esto lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en bolsas, lo vamos a cerrar en cajas y esto nos va a permitir que estos panetones aguanten aproximadamente unos 30 días en perfecto estado. ¡Gracias! 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 Ya llevamos dos días de proceso. Hoy es el tercer día donde se han enfriado todos los panetones, los hemos envasado y ahora vamos a ver exactamente cuál es el resultado final de este panetone de frutas que hemos hecho durante estos tres días que llevamos de trabajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser desenvasarlo, lo vamos a cortar por la mitad y vamos a ver los aspectos que diferencian este panetone. En el panetone podemos observar que normalmente tenemos una copa, hay varios tipos de panetone, panetone bajo o panetone alto. En este caso a nosotros nos gusta que tenga copa, puede ser que hayan días que se desarrolle más, días que se desarrolle menos, esto es normal por el tema de la masa madre y sobre todo cuando solo lo haces un periodo al año. Cuando lo haces continuadamente es más fácil siempre tener el mismo resultado, pero cuando lo haces de octubre a enero, vamos a decir, pues normalmente cuesta más tener siempre el mismo resultado con las recetas. Pero bueno, los de hoy han salido bonitos, tienen una buena copa, esto es especial y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlo para valorarlo. Nosotros lo que hacemos o lo que os recomendamos para cortar el panetone, para repartirlo cuando lo vais a comer es sencillamente hacer un corte por la mitad y después ir cortando trocitos a medida de las personas que tengáis en la mesa para consumir. A veces es recomendable calentarlo un poco, tenemos que pensar que esta elaboración es rica en mantequilla, aunque nosotros utilizamos aceite de oliva, pero la mantequilla lo que va pasando con los días va cristalizando y más si la tenemos en un sitio a temperatura fría, a 17, 18, 20 grados. Y la textura del panetone parece que esté dura, pero no es que sea dura, es que sencillamente esta mantequilla ha vuelto a su estado natural que es cristalizada y esto marca la textura. Entonces lo que podemos hacer para reblandecerla un poquito es nada, la ración que vayamos a comer, pasarla un momentito por el microondas, 3-5 segundos. Y de esta manera lo que hacemos es volver que la mantequilla se reblandezca y que la textura sea más agradable. Pero ya os digo, esto es opcional, nosotros lo recomendamos, lo podéis hacer o no dependiendo de lo que os guste más. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlo y valorar la miga de este panetone y el resultado final. Como veis, pues el resultado final es muy bonito, es un panetone, vamos a decir clásico, porque podemos hablar de que ahora mismo hay como dos tendencias en el mercado. Uno que es hacer el panetone clásico italiano que tiene una miga más cerrada, no está tan alveolado. Y hay una nueva tendencia que ha salido no hace mucho, que es el panetone moderno, que se le llama, que es un panetone donde tiene el alveolado mucho más abierto, mucho más alveolado y es un poco diferente. A mí personalmente me gusta más este tipo de panetone que tiene una miga más cerrada. Si hay alveolos es bonito, pero sobre todo que tenga una miga que sea esponjosa y que sea muy aromática. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser directamente cortar un trozo. Ya veis que está súper tierno este panetone y más que lo hemos hecho ayer, que la mantequilla casi no está cristalizada. Al mismo tiempo que lo vamos cortando casi que se va desmontando y la miga es súper tierna. Esto es lo que tenemos que encontrar en un buen panetone. Puede ser que cuando vayan pasando los días esta textura vaya cogiendo un poco más de cuerpo, pero en general tiene que ser así. Entonces esto es un punto importante y después el aroma. O sea, hemos trabajado estos dos días con la masa madre de buen principio, fermentaciones largas de 15-18 horas en el primer empaste, aproximadamente unas 6-8 horas en el segundo empaste. Y todo esto ha hecho que esta masa, cuando la olemos, tenga un aroma y un olor que son espectaculares. Muy bien, ya nos lo podemos comer. Durante estos dos o tres días hemos estado grabando todas las escenas del panetone para que os hagáis una idea del trabajo que conlleva hacer esta elaboración, para hacerla bien y que sea artesana y que sea rica. Y esperamos que os haya gustado todo este reportaje. Y si queréis más información sobre los panetones que nosotros hacemos, podéis ir a la página web de jordibordas.com y ahí encontraréis mucha más información de todos nuestros productos. Muchísimas gracias y seguimos. ¡Chao!